Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola, ¿cómo están amigos de Multimedia 7? Qué gusto que usted nos acompañe este día porque tenemos invitada a Laurita Núñez. Y ya estás en casa, Laurita. Ya estamos en casa, mi niña. Oye, ¿cómo estás? Te veo más delgada, guapa, todo. Ya te estás recuperando. Ya, 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 ya estamos recuperándonos. Como te comentaba, estábamos en un tratamiento con un nutriólogo en el Hospital de Nutrición. Ah, muy bien. Y ahí vamos, ahí vamos. Tú muy bien, Laurita. De maravilla. Tú muy bien. Muchas gracias. Oigan, el día de hoy Laura Núñez la invito aquí para que nos pueda comunicar emociones a través de Multimedia 7. ¿Qué es lo que hoy nos va a compartir Laura Núñez? Bueno, pues, yo quiero saber, el testimonio de Laura es muy importante con el tema de Manuel José. Manuel José es un joven que usted ya lo conoce, que ganó un concurso de imitadores en Colombia. Ahora llega a la Ciudad de México y causa revuelo porque él, bueno, ya está ahora en un pleito legal directamente con José Joel por usurpar el nombre del príncipe de la canción. Laura Núñez, ¿cómo conoces tú a Manuel José? En Bogotá, al mismo tiempo que se presenta con José. Ese día lo conocemos allá en Colombia y fue en el 2010 en una gira que fuimos por varias ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, no recuerdo las otras ciudades. Pero fuimos a una gira muy bonita y él apareció en un programa de televisión. Lo invitaron y yo creo que todo está como planeado porque ahora sé que la persona que nos llevó a nosotros a la gira ahora es su representante. Está bien, eso no hay problema, perfecto. Pero llegó este niño allá al programa y ya estaba diciendo que era hijo de José. ¿En Colombia? ¿Ya decía eso? Sí, ya en Colombia, ya lo decía. Entonces, bueno, obviamente José ni yo pues ni enterados. Llegamos y luego el muchacho se acercó y le dijo el posible parentesco que podían tener. José le dijo, bueno, mira, ahorita estamos de promoción y tengo que ir ahorita a varios lados. Te veo tal día después del concierto, nos vemos en mi habitación y ahí platicamos. Ok. Y así fue. Llegó este muchacho, llegó desde el concierto. Y así como que quería subir, como que ya lo iba a presentar José. Aquí está Manuel José que dice ser mi hijo. No, para nada. Le dijo, espérate, te dije que tenemos una plática que tiene que ser seria. O sea, no es de que, oye, hola, soy tu hijo, ya preséntame. No, no, espérame. Entonces, bueno, terminó el concierto, llegamos al hotel, se le dijo a este muchacho, ahorita subes para platicar contigo. Y bueno, subió este muchacho, pasó, José le dio la bienvenida, ¿cómo estás? Ahora sí, platícame qué pasa. Antes de que nos cuentes ese momento, tú en la intimidad en corto con el príncipe de la canción, ¿fue un impacto el que él lo haya visto y qué te contaba? Pues me dice, mira este muchacho, en el primer momento José no le vio parecido a nadie. Dice, mira, no, este muchacho dice que es mi hijo. Dice, bueno, ahí sí que, ahora que hablemos con él, pues saldremos de dudas, a ver qué pasa, a ver qué es. Pero ahí sí que donde la gira y todo, de arriba abajo, no, no, no. No te comentó más. No, 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 no hubo la gran importancia hacia él, hasta que, bueno, obviamente te digo, ya llegó al hotel, bueno, pues ya se presentó, llevó fotos de la mamá, José vio la foto y dijo, pues no, no la ubico, qué pena. ¿Llevó fotos de él pequeño con su mamá? Sí, 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 con su mamá. ¿Y fotos de José José con la mamá? No, 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 no. Hasta ahorita no la hay, a menos que manden a montar una, pero hasta ahorita no la hice. Él no llegó con fotos, este, de la mamá, este, que tú sabes, si tú ves un artista y José es un artista que se toma fotos con todo mundo. Sí, sí. Y no tener la mamá una foto con él, pues así como que no, no, no le cuadraba tampoco a José. Dice, mira, si se acercó a mí como fan, pues normalmente pides una foto. Dice, este, pero bueno, pues vamos a ver. Entonces, digo, ya platicó con él y platicó de una manera angélica que si yo admiraba a José, ahí mi admiración fue más. ¿Por qué, Laura? Nárranos ese detalle que tuvo José con... Porque él le habló tan bonito, le dijo, mira, yo no sé si seas mi hijo, pero desde este momento mi corazón y yo te damos la bienvenida. Y perdóname todavía, José, perdóname por el tiempo que no estuve contigo, si es que eres mi hijo. Dice, me da mucha pena saber esto, me da mucha pena que, este, que tu mamá hasta hoy te lo diga. Dice, ¿por qué? Porque yo no soy una artista que tenga 50 guaruras, que nadie se acerque a mí, que yo no dé autógrafos, que no pida un, después de un concierto, un acceso a mí. O sea, no hay manera en que, en que tu mamá te puede decir que, que yo me pude haber enterado, no sé qué pláticas hayas tenido con ella. No, 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 ella me dijo que, este, que usted es mi papá, yo lo sé desde hace muchos años, pero, este, ella nunca quiso que lo, que lo buscara. Y pues José sí le dijo, ¿y por qué ahora sí? No, pues es que me entró curiosidad, pues te entra curiosidad cuando no sabes quién es tu papá, pero pues viéndolo en la tele, ese es tu papá, pues ya te quedas callado, si ya te quedaste callado tantos años, ¿no? ¿Eso hace cuánto fue? En el 2010. O sea, tiene 10 años. 10 años, sí. José, José, ¿qué, qué hace después de, de abrazarlo de corazón? Porque todavía no sabía de... De la ADN, todavía, todavía no, lo agarró, lo abrazó, este, te digo, le dijo mucho, bien, y aparte le dijo, ¿sabes? De que resulte ser mi hijo, ahora tenemos que cuidar a tu mamá. Ah. Fíjate qué bonito, cuidar a tu mamá, cuidar a una mujer, una mujer que se fue a entregar por una noche. Así se lo dijo José, le dice, tenemos que cuidar a tu mamá, porque el ser más bello de este planeta es la mujer. ¡Wow! Entonces agarra y le dijo él, sí, sí, pero yo, fíjate que yo observándolo, como dicen, de lejos se ven los toros, yo veía que él, él no, 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 no sentía algo así, amor paterno, sino era todo como, como ficticio, como actuado. Y yo, y yo, la verdad, yo, y ahí está, este, digo, ya no está José, pero sí, la, la, este, las personas, inclusive Pepe y Marisol, porque obviamente me lo preguntaron, oye, ¿tú qué opinas de esto? Le dije, no, no es su hijo. Yo ya lo vi, digo, y lo ve como con, como diciendo, híjole, te estoy engañando, perdóname. Así lo notas. Lo noté yo desde un principio, y siempre fui muy decente y muy respetuosa con, con Brian, este, yo sí le dije, bueno, pues ahí sí que, este, pues ¿qué te digo? Pues igual que José, pues bienvenido, ya estaremos en contacto, y este, ya, seguimos viéndonos. Y bueno, hasta ahí José ni lo invitó al resto de la gira, ni le dijo ven, ni este, ni acompáñame, nada, nada. Ahí le dijo, bueno, muchas gracias, eso sí, antes de despedirse, le dijo José, mira, yo ahorita no tengo dinero para hacerme la prueba de ADN. Se lo dijo en ese momento. Se lo dijo, se lo dijo en ese momento, no tengo ahorita el dinero, pero recibo un dinero, no recuerdo el mes, pero tal día recibo un dinero, que ahí nos vamos a hacer la prueba, ya sea que yo venga a Colombia, o vayamos a México. Él inmediatamente dijo, México, a México, o sea, como que ya llévame a México, ¿no? Llévame, preséntame, casi, casi, ¿no? Este, entonces le dice José, sí, 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 yo te aviso, yo te aviso y lo hacemos para que, este, ambos estemos contentos. Sí, 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 sin problema, ya se despidió, no, no volvimos a tener contacto con él, al menos yo. Y este... ¿Sabías si José José tenía contacto con él? Muy poquito, porque José me dice, ay, me habló este muchacho para saludarme, porque igual José le dio sus datos, perdón. Ahí José le dijo, mira, estos son mis datos, aquí está mi teléfono personal, lo que se te ofrezca, un consejo de padre, aquí me tienes, un consejo de amigo, aquí me tienes. ¡Wow! Este... Por eso te digo, José le habló tan bonito a este muchacho. Este... Y bueno, pues ya, terminamos, se fue, y luego ya llegando a, a este... Pues, casi que José a Miami, este, yo a México, como a los mesesitos, uno o dos meses, me llama y me dice, José, oye, le acaban de, de mandar a Sarita, a su esposa, este, por el medio de la computadora, una publicidad, que se va a presentar este muchacho, este... Allá cantando, pero dice que es mi hijo, o sea, ya con la publicidad, el hijo de José José. ¿Y esa publicidad la tienes, Laura? Yo no, la deben de tener en Miami la señora Salazar, porque es a ella quien se la, a quien se la envían. Pero, este, pero sí, ahorita te comento el por qué, así salió. Y, este, dice José, no es justo, este, yo le pedí que se esperara, que yo no me estaba negando a nada, y, este... Que todo a su tiempo. Que todo a su tiempo, porque habíamos quedado, y yo le dije que lo iba a traer, le dije, bueno, pues, príncipe, pues, márcale, y dile, que, este, que, qué pasa, que, por qué se hace, se toma esa atribución. Entonces, sí, 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 ya, ya lo que me dijo Sarita, que le tengo que marcar y ponerle un alto, porque si no se va a seguir. Y dije, ok, bueno, pues, órale, bueno, marcó y le dijo, y él según le echó la culpa al empresario. Y José, pues, inocentemente, así como que le cree, y le dice, me dice, fíjate que, este, que le tuve que volver a hablar a este muchacho, porque le comenté a Sarita, que fue el empresario, y Sarita inmediatamente me dijo, no, no, no puede ser el empresario, porque el empresario, no, no, cómo va a saber que era tu hijo, si él no se lo dice. Lógico, o sea, por lógica. O sea, y le digo, pues, príncipe, fíjate que Sarita tiene razón, por lógica, sí, pues, no que el empresario sepa, el empresario no estuvo en la plática, el empresario no, no sabe nada. Dice, no, pues, sí, cierto. Dice, sí, por eso ya le marqué, y ya le dije, no pudo haber sido el empresario. Entonces, bueno, yo no, yo no sé. Y de alguna manera, perdón, Laura, el empresario, pues, es el responsable de la publicidad. Entonces, tú como cantante te desmarcas y dices, el empresario fue el que me contrató, él es el que puso el nombre, y el problema legal no lo tienen conmigo, lo tienen con el empresario. Así es, muy inteligente este muchacho, te digo, se empezó, ese es el primer paso. Después, este, pues, bueno, ya con todo esto, José le pide que no se vuelva a anunciar, este, como su hijo. Y sin embargo, bueno, pues, es así como se presenta este muchacho, se sigue presentando en fiestecitas, en este, en programas de tele. De hecho, es así como llega a hacer su audición al programa que gana como imitador. Como hijo de José, y, este, y bueno, pues, este, previo a este, a este concurso, se trae a este muchacho a hacer el ADN. Se entera un periodista, que no voy a decir su nombre, se entera un periodista y me llama, me dice, oye, Lau, este, fíjate que vamos a sacar una, una nota, de este, de que sabemos que ya el señor José tiene un hijo ahí en Colombia. Y yo, 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 a ver, a ver, a ver, espérate, espérate, no es cierto, no es su hijo, pero yo ahí desde el, te digo, yo nunca fui, este, que, no se sabe, yo siempre le dije, no es su hijo. Le dije, pero espérame, no, es que ya voy a sacar la nota esta semana, pues, mira, yo mañana vuelo a José y te quemo tu nota. El periodista era colombiano o mexicano. Mexicano. Ok. Este, me dice, no, 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 espérate, espérate. Y le dije, no, yo mañana vuelo a José y que salga y que diga, este, hay la posibilidad de que hay un hijo allá en Colombia que dice él y su mamá, pues, que es mi hijo. Le digo, mañana. Le dije, a mí no me vengas con que me vas a sacar una nota ni me espantes. Obviamente, le marcó a José también y después, este, le dijo, ay, pues, qué tal si mejor la vendemos a la revista, este mismo periodista. Y él queda como intermediario. Y le dice, José, no, porque no hay ninguna nota. Entonces, doña Sara Sosa. ¿Y nos puedes decir quién es? No, no me gustaría. No me gustaría porque es una persona que ahorita es CRP y, este, y, pues, quedaría, pues, no sé cómo quedaría, pero por ser decente, pero si en algún momento hay que decirlo, por supuesto que lo digo. Ok. Y, este, y, bueno, pues, este, me, me dice, este, José, pues, me dice mi esposa que, que mejor, este, me haga el ADN y, este, y, y, pues, adelante, que sea, que pague la revista mejor. Le dije, ah, pues, mira, no es mala idea. Le dije, la verdad que sí. Le dije, aparte, fíjate que sí, príncipe, porque, mira, cuando se sepa toda esta, toda esta maraña, tú eres un artista que siempre llegas al aeropuerto, desayunamos en el aeropuerto, caminamos todo el aeropuerto, siempre nos van a estar esperando los compañeros de prensa. O sea, señor, ¿se va a hacer el ADN? Señor, ¿por qué no se lo ha hecho? Señor, ¿cuándo lo va a hacer? Señor, ¿por qué no reconoce? Todo lo que ya sabemos. Así es. Y él dice, no, 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 y, aparte, como hombre cabal, me toca hacerlo. Entonces, le dije, ok, pues, perfecto, príncipe, pues, entonces, vamos ya a hablar con esta persona para que haga los acuerdos de que traigan al muchacho. Ok. Y, obviamente, y se haga la prueba de ADN. Él queda, entonces, como intermediario de la negociación. Así es. Incluso del pago. Sí, 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 también se llevó su comisión. Ok. Sí, sí, sí. Cuando el príncipe de la canción decide hacerse la prueba, traen a Manuel José de Colombia, ¿en dónde se realiza la prueba? En un lugar que alquiló la revista, y ahí llegaron los representantes del laboratorio. Una prueba de ADN, no necesitas un quirófano. O sea, ¿fue en una casa? Sí, 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 en una casa. Pero aquí, aquí en este momento nos pueden hacer a ti y a mí la prueba del ADN sin necesidad de estar en un quirófano, en un hospital o en un laboratorio. Eso no se requiere. Si muchos agarran una botella de agua, agarran un cabellito, agarran algo que se pierde, que el cepillo de dientes, no, no, no. Aquí fue todo de persona a persona. En una casa, sí. Ok, la revista TV Notas, usted sabe que compra este tipo de noticias. Así es. Y cuando ustedes deciden hacerlo, era también por un interés económico, evidentemente. No, 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 esto está mal. Este muchacho lo que dice, que como José estaba necesitado de dinero, mi niña no te pagan los millones, ni José vivió eternamente con lo que te paga. Entonces. Eso fue la negociación del ADN y sí, sí hubo un pago, no recuerdo cuánto, porque todo se deposita siempre a Miami, siempre todo se depositaba a Miami y el contrato, obvio, estuvo firmado por José. Pero no, no fue de que te doy 100 millones porque Manuel José lo dice. No, 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 o sea, por favor, o sea, no, 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 sí hubo un pago, pero no para que se rascara la panza José y ya no volviera a trabajar nunca más. ¿Ese pago fue única y exclusivamente a José José o también a Manuel José? A José le pagaron, ignoro si a Manuel José le dieron algo, lo ignoro, pero la revista ya se contactó con él, o sea, si lo trajeron, lo hospedaron y obviamente fueron por él. Ya no, no te sé decir si él recibiría, si sería la revista quien tuviera que decir. Exacto, porque la revista es la responsable de realizar la prueba. Así es. Es la responsable de hacer los traslados de ambos. Ambos, así es. ¿No? Sí. Llegan al lugar, ¿y cómo era ese lugar, Laura? Era una residencia, era una residencia, una casa muy bonita, muy bonita y este, y bueno, ahí este, llegamos, el primero que llegó fue José y este, y de hecho se tardó un poquito en llegar Brian y le preguntamos a la persona de la revista, le digo, oye, ¿qué falta de respeto? Pues el señor, ya estamos aquí. No, pues es que no quería salir, no quería salir y este... ¿Cómo? ¿No quería salir bien? No quería salir del hotel Brian. Y le dije, bueno, pues de modo, ok, pero bueno, ya está aquí, qué bueno. Entonces, bueno, ya llegó Brian, saluda a José, después le pide a José que si pueden hablar a solas. ¿Antes de la prueba? Antes de la prueba, por supuesto, pues agarra y salen a un jardincito de la casa y este, se tardan un espacio de 20 minutos, por ahí así, y este, y cuando regresan a la casa, pues estoy ahí y me dice, José, vámonos. A ver, a ver, príncipe, ¿cómo que vámonos? Sí, vámonos, porque no quiere hacerse la prueba, ¿qué no? Dije, no, no, espérame, José, esto es una cosa seria y hay un contrato, príncipe. Sí, yo sé, pero no se la quiere hacer. Dije, a ver, espérame tantito. ¿Tú vas a faltar a tu palabra y al contrato? No, no, no. A mí que me la hagan. Dije, ok, perfecto. Vamos, ya me acerco a Brian, digo, a ver, Brian, creo que tienes que, creo que ha llegado el momento de que seas madurito, que seas hombrecito, porque todo esto se está haciendo por ti, no por el Señor. No es que es dudar de mi mamá, tú no dudas de tu mamá y te lo aplaudo, pero el continente y José nos tienen que dar una prueba fiaciente para anunciarte, porque él ya quería que de todos modos José lo anunciara, aunque no se hiciera la prueba de ADN, que José lo presentara ante la prensa. ¿Pero eso él lo solicitó? Él lo solicitó. ¿Tú lo oíste que él lo dijo? No, me lo dice José, pero delante de él, saliendo de donde habían platicado. Me dice, es que también quiere, dice, nada más lo vamos a presentar, pero José sin una prueba. O sea, entiendo que Manuel José lo que pedía era que lo presentara públicamente ante la prensa, ante el auditorio de si es mi hijo. Así es. ¿Y tú frenaste eso para que primero se hiciera la prueba? Primero la prueba, pues le dije, si después de la prueba, pues entonces sí, te anunciamos como debe de ser, como el hijo de José José, como debe de ser, como tiene, como todo un protocolo. Mi niña, tú anuncias a tu hijo, como la quinceañera, ¿no? Aquí está ante suciedad. Sí. O sea, aquí está el niño. Es correcto. Entonces, bueno, no había una prueba, ¿cómo vamos a saber? Le digo, qué bueno que te digo que tú creas en tu mamá. Y le dije, José, ¿tú crees en la señora? No, pues no. No se acuerda de ella. No, 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 no. Entonces dijimos, bueno, pues entonces qué pasa. Entonces yo ahí me dirijo a Brian y le digo, a ver, Brian, tienes que ser hombrecito, ya eres mayor de edad. Sabías a lo que venías. Y hay que asumir las consecuencias de lo que uno hace. Y hay que asumir de lo que uno dice y hace. Así es que, por favor, ten la bondad de que el representante del laboratorio, este, pelo y saliva, hagan el favor de, este, de, pues de, de, de proseguir a lo que ellos saben hacer, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues ya, por si yo, muy a regañadientes, muy a no querer, es como él acepta hacerse la prueba. Y tú eres testigo de que sí se la hace. Sí, claro, yo estaba ahí, sí, por supuesto. O sea, se llevan las muestras. Sí, 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 tanto la de José como la de él, se la lleva al laboratorio, por supuesto. ¿Este laboratorio era en México o en Estados Unidos? En México, en México. Me parece que también está avalado por, por Estados Unidos, pero se hace en México. Pero, mi niña, yo no quiero que se ponga en duda a los mexicanos, ni a un laboratorio, ni a ti, ni a mí, en nuestra credibilidad. Es correcto. O sea, estamos en un país maravilloso y estamos en un país que a nivel medicina, llámese lo que quieras, genético, lo que quieras, estamos en un lugar de rating. Lo avala el laboratorio de que se hace en México y lo corroboran en Estados Unidos. Ese laboratorio, ¿quién es? Entonces, yo por eso, cuando sale el resultado del ADN, que José lo lee, y ahí dicen, pues, que no es su hijo, se le notifica a Brian. Ajá. Y en el momento, obviamente, de que él dice, no, pero es que yo sí, no sé qué, en el teléfono se exalta. Y yo le tomo el teléfono y le digo, bueno, mira, Brian, ¿qué te parece? Si tú estás inconforme, demanda al laboratorio. Ajá. Tan fácil. Ajá. Ajá. Demándalo. Ajá. Nunca lo quiso hacer. Y ha venido cien veces a México, ¿eh? Laura, hagamos una pausa en donde les entregan el resultado. Ajá. El resultado, la prueba, se los entregan a ti y a José. Ajá. Viniendo de Estados Unidos, ¿o es el papel certificado de México de laboratorio? Ah, yo no hice eso, si no te sé decir a Ciencia Cierta, porque yo no lo tuve en mis manos. Se lo entregan a José, cerrado el sobre, él lo abre y empieza a leer todo. Ajá. Y este, no, pero sí, sí estaba certificado, ¿eh? Sí, 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 de hecho, José lo muestra y este... ¿Dónde está ese documento? Lo tiene José, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero al ya no estar el príncipe de la canción, ¿dónde quedó ese documento? Lo debe tener la señora Salazar. Sí, o sea, en su casa. En su casa. Yo no tenía nada de documentos. A ti no te dieron una copia, tú no te quedaste con nada. No, 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 el que le dieron, este, se la mandaron fue a Brian, aunque él diga que no, este, a él le mandaron su, pues ahí sí que, aquí está. O sea, sí le dieron su copia a él. Sí, 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 por eso te digo, yo le decía, pues ve y demanda, y eso te vas a hacer hasta rico y lo aprovechas para tu carrera. Ajá. Y nunca quiso demandar. Después le llamó la señora, la mamá de Brian, le llamó a José, y le dice, oiga, no, es que usted tiene que reconocer a mi hijo. Dice José, no señora, ya hay una prueba. Y ahorita lo que corresponde es una plática de usted con su muchacho. Yo ya no. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Igual, este, la señora se empieza a exaltar y también le tomó el teléfono. Digo, señora, le digo lo mismo que le dije a Brian, si ustedes están inconformes, demanden al laboratorio y este, y José se tendrá que hacer, pues no sé, lo que se tenga que volver a hacer. Le dije, pero demándenlo, nosotros estamos conformes con lo que aquí dice. Si ustedes están inconformes, que son los que no, bueno, pues ¿qué procede? Una demanda, una denuncia, algo. ¿Por qué Brian, Manuel José, dice que hubo una nube alrededor del príncipe que no lo dejaron claro en el certificado del ADN? ¿A qué se refiere? Pues él tiene que decirlo, ¿a qué se refiere eso? Que no evada, porque yo ahí sí no sé, no sé. Ahí está el documento. Bueno, el documento debe de existir, no lo tengo yo, pero debe de existir. Pero aún así, si tú quieres que él dice que la prueba, que lo que tú quieras, bueno, pues ahí está el brazo de Pepe que le está ofreciendo. Ahora dice que Sarita, claro, porque es la que no da la cara, es la que no está, es la que está ausente. Y porque, bueno, ahora imagínate, esto ya explota la bomba en el momento en el que él comenta que José Joel también queda en duda la paternidad del príncipe. Porque supuestamente Manuel José ahora lo que pide es directamente de la familia, directa. Y ya pone en duda entonces Manuel José, ah, José Joel, Marisol y Sarita. Pues bueno, ahí sí que José los reconoció a ellos con nombre y apellido y estando con una señora estable en ese momento. Sea la señora Anel, sea la señora Sara Salazar. Él los reconoce. Si este muchacho se atreve a difamar a la mujer, pues entonces tiene que atender a las consecuencias de que también pueden difamar a su mamá o pueden dar certeza de su mamá. Porque también su mamá es mujer o como lo procreó. Laura, ¿no consideras la posibilidad de recuperar ese documento a través de la familia de las Aras para que lo puedan exponer en este caso? Pues yo no, mi niña. Yo no. Yo estoy contenta con lo que ahí dice. Yo estoy conforme. Eso ya sería Brian, que tiene el contacto con Sara, que si quiere hacer el ADN con Sara, pues ya será con ella. Ya Sara llegará con el papel y le dirá, a ver, aquí está este, pero a lo mejor aquí también está mi brazo. Ya será entre ellos dos. Más bien la cortina de humo que él está haciendo es entre Sara Sosa y él. Y son los que inicialmente estaban en contra de él. Porque fíjate que cuando José le dice a Pepe y a Marisol que existe la posibilidad de que tengan un hermano, ellos súper amables, súper lindos los dos, ¿no, papá? ¿Tú estuviste ahí? Sí, 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 sí. Pues ahí sí que yo he estado en todo. Este, y muy bonito. Le dicen, no, papá, por favor, pues si es eso, adelante. Hacemos una conferencia y nosotros también le damos la bienvenida. Nosotros también ya lo abrazamos como tal, como hermano. O sea, así como a Sara, a él también, lo abrazamos. Oye, Laura, entonces cuando les dan el resultado del ADN, ¿fue únicamente por teléfono? ¿Tú ya no volviste a ver físicamente a Manuel José? Sí, no. No, no, yo ya no lo volví a ver. ¿Cómo fue la terminación de este asunto? Ah, José, José le dijo, bueno, seguimos en contacto, aunque no seas mi hijo. Como yo te dije la vez que te conocí, te doy la bienvenida, lo que necesites de mí, aquí estoy. Lo que necesites, pues es, venga al concurso para que yo gane. Y fuimos a Colombia, y fuimos a la final del concurso, y pues obviamente ganó. Y créeme, es muy talentoso, yo no digo que no. Es muy talentoso, es el mejor imitador de José José. Te lo digo ampliamente. Bueno, José José estaba sorprendido de ver a una persona que alcanzara todavía los tonos, que solamente lo hace el príncipe de la canción. O sea, yo te digo, a nivel cantante este muchacho, yo nunca lo he criticado a nivel cantante. Es muy buen imitador, que él mismo ya se siente ofendido porque uno le dice imitador allá a él. Pero él salió de un concurso de imitación. O sea, él está renegando de su país, de su concurso y de quien lo dé a conocer. Yo no. Él es un excelente imitador. Y mira que hay mucho talento en Colombia, que yo honestamente le hubiera dado el gane a otra persona. Pero bueno, ahí estaba José José. Pero viste todavía a alguien más parecido a José José. No, es que ya en la final estaba, me parece que Héctor Lavoie, o sea, quien imitaba a Héctor Lavoie, a este, a Julio Jaramillo. No recuerdo otro artista, se me fue ahorita. Pero estaban entre la final. Ok. Y créeme, que el que menos tenía talento, y mira el talento que tiene Brian, era Brian. Pero obviamente ahí estaba José José, pues había que darle el primer lugar a Brian. Estaba el artista. Claro. Estaba el príncipe de la canción avalando. Así es. Dándole el peso a ese concurso. Así es, así es. Y el apoyo, sin querer a Brian, ¿no? Entonces, bueno. Pues es un espaldarazo muy grande. Tremendo, tremendo. Por eso José se sintió decepcionado y en la conferencia lo dice. Me siento decepcionado porque yo le di mi corazón, buena gente, aquí estoy, vengo, te apoyo, te ayudo. Para que después Manuel José dijera que estaba manipulada la prueba de ADN, ¿no? Que obviamente también se enteran en Miami. Le dice, me dice, me igual, me habla José. Oye, le acaba de llegar aquí a Sarita, este, un comunicado o no sé qué fue lo que me comenta. Que este muchacho está diciendo que yo manipulé, que yo soy un mentiroso. Entonces, pues príncipe, igual, lo que la vez pasada, márcale. Entonces, me dice José, ya ahorita le voy a marcar porque me dice Sarita que ya, ya es mucho que lo que él está diciendo y yo no soy ningún mentiroso. Porque viene entonces terminando bien. O sea, fue al concurso, estuvo presente, termina el concurso, lo felicita, le da todavía todo el apoyo. Así es. Puedes venir a México, yo te apoyo. O sea, todo estaba genial. Así es. ¿En qué momento Manuel José se empieza a saltar las trancas? Pues en el momento que dice que José es un mentiroso y que manipuló las, este, la prueba de ADN. Entonces a José le dice, no, fíjate que no. Y que él siempre insistía que lo presentara como su hijo o que lo invitara a sus shows. No, no, no. A mis shows nunca te voy a invitar. Porque no él. Se lo dejó claro. Se lo dejó muy claro. Muy, muy, nunca estuvo. Es más, dijo José, ni en la sala. O sea, ni en la sala. Ni para abrirme. No, 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 nada, nada, ni para, nada. Nada, nunca, nunca de ahí ya volvió a haber un acercamiento ni una relación. José estuvo muy molesto porque dice, tiene razón, no me conoce. No soy su papá. No me conoce. Yo no soy así. Y lo dijo en conferencia afortunadamente. Sí, bueno, nosotros somos testigos, toda la prensa, de que mismo José José lo comenta. O sea, no es mi hijo, es una pena y él se deslinda total y absolutamente de eso. Así es. Laura, ¿cuál es el sentir ahora, después de toda esta bola de información, en donde tú eres testigo del sentimiento de José José, pero por otro lado, también estás presionada porque todos te preguntamos, te cuestionamos y no está el papel? Bueno, es que lo tiene que tener José. O sea, es normal, mija. Yo no lo puedo tener porque yo, a mí que me interesa la prueba de ADN de Brian. Y quien manejaba todo, pues era todo en Miami. Mira, todos los documentos importantes, dinero, todo se manejaba en Miami. Todo, todo. Nada ahí en México. Nada en México. Y en este caso, pues el afectado, al final Marisol, ya también se deja como a un lado y dice, pues, no sé. Ella está viviendo sus emociones del embarazo, su familia. Sí, ahorita, este, fabulosa, en familia, con su beba, esperando otro bebé. Ella está genial en su negocio. En Anastasia, cada jueves le está yendo maravilloso. O sea. Pero a José Joel no. O sea, José Joel, como dijo Marisol, él es hombre, es el primogén. Entonces, sus sentimientos son otros, quizás. Totalmente, totalmente, mi niña. Yo creo que, mira, este, yo creo que eso lo podemos entender. Si a cualquiera de nosotras ahorita nos apareciera un medio hermano, este, te va a agarrar un poquito como de sorpresa. Totalmente. O sea, y, este, y aparte, si es, este, mentiroso, y aparte, si quiere hacer pasar por, por, este, por hijo de quien no lo es, pues, no te agrada. Y, aparte, es varón, pues, obviamente, la rivalidad es varón. Ahora, en términos legales, tuve oportunidad de hablar con un bufet de abogados y me dice que, el, derechos de autor, si tú tienes los derechos de la marca registrada como José José... Sí, los tiene la señora Salazar. Ella sería la responsable, entonces, de demandar a quien usurpe la marca. El nombre, así es, sí, 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 pero aquí, aquí, este, obviamente, bueno, eso es en cuestión de marca, pero yo creo que aquí la demanda concreta es no te hagas pasar por José José. No desentender que eres el hijo de José José. Ya, o sea, ya no abuses. El mismo, eh, Manuel José, Brian, su nombre original, se ha presentado en algunos shows matutinos, en algunos programas, que han sido pocos realmente donde él ha estado, y él dice, yo no me presento como José José, yo soy Manuel José, y yo no digo soy el hijo de José José. Me puse a investigar y a ver qué publicación... Es muy, es muy inteligente, porque él, como si tú lo entrevistas, tú, este, allá afuera te va a decir que es el hijo de José José. Aquí adentro te va a decir, eso se dice, se rumora, este, pero yo no puedo asegurarlo, o sea, en cámaras es otro. Bueno, afuera te dice, entonces, ¿cómo llegó? Pero mientras no lo haga público, Laura, en un show, en una camparta... Ah, no, lo tengo claro, pero tú lo metes aquí a tu cabina, precisamente, para entrevistarlo, para decir, a ver, dímelo a mí, no te lo dice. No, 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 no hay una sola declaración en donde él se presenta y diga, yo soy el hijo de José José. Inclusive, mira, si puedes, si puedes, este, checar donde, en el, ustedes que son muy buenos para, para la computadora, en el programa de Yo me llamo, cuando lo están entrevistando y le dicen, de dónde vienes, ta, 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 y le dicen, pero hay un parecido ahí con él, ¿no? Eh, eh, sí, 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 pero aquí hay como parente, y le quieren sacar, pero él dice que, él se evade, pero ¿cómo llegó ahí diciendo que era hijo de José José? Ese sentimiento lo entiendo de manera privada, en familia, que les molesta esa situación. Sí, porque no dice la verdad, mi niña. En términos legales, él no tiene una acusación directa, porque legalmente no tiene una pancarta, una publicidad, una marquesina... Pero sin querer ya aceptó, que sin querer, que ahora que esté Sara Sosa, se puede hacer la prueba, en decir que sí es. Ahí ya sin querer está aceptando, está aceptando en decir, es que sí soy, nada más falta que me la haga con la que no aparece. Dice, oye, Laura, tú que estás muy cercana a la familia, ¿qué se tendría que hacer para eliminar todo esto? Porque él va a seguir dando a entender, como tú lo estás señalando, que es el hijo. Los abogados dicen, no hay un documento que respalde que él lo podamos presionar, porque no es, porque sea el hijo del príncipe de la canción. ¿Qué se tendría que hacer, Laura? Eso no lo sé, ahí sí que sí tendrían que los abogados orientar a la familia, para que vean qué procede. Pero en cuestión personal, ¿no te quedarías con las ganas de hacer una nueva prueba y que entonces aquí se desenmascaren todos? Que él acepte, mi niña. Pues ahí está, como te digo, quiere hacerse la prueba con quien no aparece, que es Sara. O sea, para nosotros es maravilloso, ¿eh? Que salga la señora y que vaya, buta. Claro. O sea, sería maravilloso. Ojalá, Brian, lo consigas, por favor. Estamos buscando a la señora Sara Sosa. Y toda la prensa y toda la familia. Y toda la prensa, todos, todos. Y si tú tienes ese contacto, porque a donde ya lo di a saber, pues eso, obviamente que él tiene contacto con ella, bueno, pues adelante. Que se lo hagan, con quien quiera, con Sara, con José Joel, con Marisol, con quien quiera, pero que se lo haga. Porque él ha sido muy inteligente. No, no, dice, yo no pido nada. Yo no exijo nada, porque sabe que no es nadie sanguíneamente. Pero también creo que el poder levantarse en armas de alguna manera y decir, sí, aquí sigo, sigo de pie. Y ya como que se levantaron los ánimos entre José Joel y él, principalmente porque Marisol está como aparte. Ellos dos, pues creo que ya debe de haber prudencia en uno y en otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera también José Joel ya está en duda su paternidad. Pues fíjate que si él tuviera duda su paternidad, no aceptaría la prueba. Y ya le siguen firme, que pueden hacerse la prueba. Por eso te digo que sería muy bueno. Ojalá, pues que Brian acepte. Entonces que todos se lo hagan. Yo le echo el reto a Brian. Brian, ahí está el brazo de José, como te lo dijo, de José Joel. Ahí está, está en él, está en él. Y también yo recibo todos los días información del público que son fans de Hueso Colorado, de José José. Y entiendo que por esa nostalgia de ver al príncipe tal vez reflejado en él, le tienen cariño a Manuel José. Fíjate que no, fíjate que no, porque regala los boletos mi niña. Y eso ya nos enteramos de muy buena fuente. Y no es un cariño. Ahora, cuéntame. No, eso es que eso viene con el proceso y eso me enteré estando con los abogados, que no me corresponde divulgar lo que se habla en un caso que no es el mío. Sí. Yo no tengo nada que ver con la demanda Brian. Este, pero ya hay, ya hay, ya hay fuentes. Si yo te regalo a ti el boleto, tú dime cuántos artistas se soban el lomo para llenar un recinto. Y él llega. Y ya llenó. Es que son estrategias, Laura, ¿no? Y en la guerra y en el amor todo se vale. Aquí el tema es que... Probablemente. Legal, o sea, honestamente, ¿cuántos años tú llevas en el medio? Yo también detrás de un micrófono. Es que sabemos que una carrera sólida, fuerte, crecida, no la tiene. Eso es real, ¿no? Ya está. Vamos a ocultarlo. El tema aquí es que, bueno, pues si hay personas que nacen de la noche a la mañana y arman una estrategia y ahora están en el reflejo, publicitariamente para él está yendo muy bien. Si lo arma de la manera correcta, puede hacer algo. Pero si no, también se va a pagar. Probablemente. Y bueno, y si tú dices que tiene su arma y que tiene su estrategia y ta, 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 bueno, pues regalando boletos es su estrategia. Es correcto. A mí también me llegó a la redacción que él le está regalando boletos, pero nos llegan aquí a la radio como, oye, Faye, no ha llenado en la Arena Ciudad de México, regálate para el público. Y así hay 80 cantantes que les puedo nombrar que no llenan y que entregan y regalan los boletos. Pero él también contrata empresas de extras. Que van porque van. Oye, pues que tiene mucho dinero, Brian. Eso sí no sé. Eso sí no sé, pero ya... Porque yo conozco varios cantantes que lo que ganan están hasta contándolo para saber cuánto... Yo lo sé, todos estamos así, esperando la quincena, esperando a ver qué evento sale, que estamos, todos estamos así. Pero él lo hace, él lo hace. No sé, y ahí sí que ya tendrá la manera de demostrárselo. Yo no, porque a mí no me interesa. Pero si ya lo comentaron, entonces, bueno, es porque alguien que ya lo comentó y tiene documentada la empresa de extras, bueno, pues ya saldrá. Fíjate que es bien importante la responsabilidad de un medio de comunicación. Ahora, todo mundo tiene ya un canal de YouTube, todo mundo especula y dice, ya sale información, incluso que hay un medio hermano, que hay muchos rumores. Pero realmente a mí, que es mi caso, tengo que investigar y tengo que ir a la fuente. En este caso recurro contigo. Voy a ver a las personas indicadas para poderle a usted transmitirle la información correcta. Es que hasta hoy yo no tengo un documento del medio hermano. Claro, claro, sí existe. Sí, sí, sí tiene un medio hermano. Este, yo tampoco tengo la documentación, pues no, imagínate. Yo no tengo nada que ver con la familia de Brian. ¿Pero tú qué te has enterado, Laura? Sí, sé que anda circulando en las redes un video que el muchacho salió a decir que sabe, él obviamente como medio hermano, que José José no tiene nada que ver con la paternidad de Brian. O sea, ya veremos ahora que allá en Colombia los periodistas investiguen al muchacho y le pregunten y le digan, oye, ¿salió esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo dices? No sé, ya tendrá que decir eso. Yo estoy haciendo mi labor, yo ya, este, Manuel José, sabes que te he mandado muchos mensajes, sabes que te estoy buscando, quiero una entrevista, porque creo que ya es momento de decir la verdad. Claro. Y la verdad tarda y tarda y tarda. Y te digo, que se haga la prueba con la señora Sosa, por favor, con Sara Sosa, que se la haga. Mira, pero que se la haga de verdad. Él, fíjate que fue muy bueno. Ah, mira, me deslindo de los que me están echando pleito, entre comillas. Me deslindo de México, me voy para allá, es bien inteligente. Y eso les ha ganado hasta la prensa a él. Porque no, 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 yo me la hago. A ver, la señora Sara Sosa. ¿Y dónde está? Pues ojalá, por favor, Brian, hazte la prueba con Sara Sosa, pero háztela. Es que sí sería, sería muy grave, Laura, que diga, yo soy hijo de, del que estoy mirando. Así es, y hay unos que se parecen también demasiado, mi niña. Bueno, se hacen operaciones, Michael Jackson, ¿ves cuántos tuvo? ¿Cuántos hay? ¿Y a poco todos son hijos de él? ¿No? Mismo de Juan Gabriel, que también lo hacen excelente y cantan muy bien como el señor. Bueno, Zavala y Gilberto Iglesias también podrían decirlo, ¿no? Óyeme, óyeme, ya estamos ya ahí con ligas mayores, ¿no? Hablando de Zavala y Gilberto. O sea, imagínate que ellos dijeran, imagínate cuántos papás tendría Gilberto y Zavala. No, buenos, ¿no? Todos, todos, absolutamente. O sea, yo una vez que estaba viendo con el Puma, y era Zavala, dije, ah, caray, espérame. Y eso estaba yo, dije, ah, caray, sí, sí, sí. O sea, dices, caray. Oye, Laura, tú recuperando y recopilando, que es la palabra correcta, la información, cuando te sientas con el príncipe, saben que no es el hijo, ¿qué sentimiento tenía el príncipe? Porque yo veo imágenes del príncipe que sí tenía... De tranquilidad, mi niña, de tranquilidad. Porque él, te digo, se sentía muy mal en decir, híjole, había un muchacho por ahí rondando sin yo saber. Pero también aquí la responsable es la madre de Brian. Es la madre... Te he guardado la cara. Y yo, mira, la verdad, soy mujer y este... Y mi niña debería haber algo, una legislación, donde ya después de tantos años salgas y digas que tienes un hijo de alguien. De verdad, no se vale. No se vale, sobre todo porque la señora nunca buscó a José. Si es famoso en Laurita, sí lo hacen, ¿no? Ah, por eso, sí es famoso. Eso, obviamente, sí, pero qué, como decía don Juan Gabriel, pero qué necesidad. Así es. ¿Con qué fin? Fíjate, fin de lastimar hasta tu hijo. Sí. Porque ahorita se usan los memes y las bromas. Es correcto. ¿Te guste o no la señora fue de una noche? Ahí lo dice José en su video, no lo digo yo, lo dice José. La señora está quedando también muy mal. Porque también la señora, ya al tener Brian, un medio hermano, la señora no fue así la madre Teresa de Colombia. No, por obvias razones, no. Entonces, digo, no, él mismo ya abrió la brecha. Al ofender a una mujer, a una señora que tiene hijos, él ya abrió la brecha para que ofendan a su mamá. Porque también ofendió a la mamá de José Joel. Así es, por eso, eso te digo, está ofendiendo a una mamá. Y no se vale que venga todavía aquí al país a ofender a la mujer. Te digo, a nivel general, olvidémonos. Me refiero a que yo te entendía que está ofendiendo a la mamá de Brian, pero también es, yo creo que son dos mujeres. Así es. Una es familia famosa y otra que, bueno, pues el respeto al derecho ajeno, o seas hombre o mujer, no importa. Así es, es la paz. El tema aquí es que, yo se los he comentado en otros de los programas, que como medio de comunicación quiero ser lo más imparcial y tener la información más transparente. Y nosotros así hemos sido, Angélica. Nosotros así hemos sido. Nosotros, mira, aquí estamos dando la cara a mí. Doy la cara porque Brian está equivocado. ¿Me entiendes? Yo le pido que diga la verdad. Nada más. Yo con él, mira, yo sería fan de Brian. Yo siendo fan de José José, quiero 300 imitadores. 300 imitadores. Yo estaría ahorita con mi boleto para entrar y no regalado. No me interesa. Yo lo hubiera ido a comprar y voy y me siento y le aplaudo. Yo como artista, como imitador, yo lo respeto y lo admiro. Como, incluso como fan. Como fan de José, te lo repito. Y es más, es algo que el muchacho, este, yo soy testiga de cómo miraba a José para imitarlo en sus movimientos. Lo estudiaba. Y a José se lo dije, fíjate mañana que lo veamos, te va a imitar en todo. Y dicho y hecho, José ponía los brazos en la mesa y él también. Y hasta miraba, digo a José, bájalos tantito. Los bajó tantito, él también. O sea, es una manera de imitar impresionante a José. Yo inclusive me he atrevido a decir que él no quería ser hijo, sino ser José José. Obvio no puede ser José José, porque nada más tuvimos uno y ese es el mes. Pero él, te lo ha puesto que se vea en el espejo y por algo entró a ese concurso. Yo me llamo José José. Y yo creo que él ahí se ha de ver sentido, pero pavorreal. O sea, fue su mejor época de él. ¿Me entiendes? El decir, yo me llamo José José. Esa frase para él, yo creo que lo volvió loco. La verdad, porque se la creyó. Se la creyó, mira, tú ves todo, todo es José. En el todo es José. Entonces tú... Si sientes que... El otro día me mandaron una foto que está con una boina. Como José salía con una boina. O sea... Se compró todos los accesorios, los anillos. Todo, todo. Mira, José nunca le quiso regalar nada. Porque José es muy dado a darle un imitador. Toma, para cuando me hagas mi personaje. Me había enterado de eso también. Y lo regalaba. Y él nunca le regaló nada. ¿Por qué? Nunca le regaló nada. Porque sabía que tenía una enfermedad de José José. Y dijo... ¿El mismo José José crees? Sí, sí, sí. Que si haya descubierto que él estaba... Lo dice en el video. Es admiración. Lo dice en el video. No, pero así ya obsesiva. Obsesiva, sí, sí, sí. O sea, dijo, este es un peligro. Es un peligro. Y por eso... Es que mira, qué importante es esto. Cuando un artista ve que alguien lo imita, es en honor y lo agradece. Y como dices tú, le regalan. Oye, pues a ver esto. Pero ya cuando se quiere convertir en un peligro, mi niña, hasta un lado. Y ahí están tantas personas que admirando a alguien, se desquiciaron. Y hasta físicamente llegaron hasta a agredir a muchos, ¿no? O sea, José José se sintió este peligro. Sí, dijo, este muchacho es un peligro. Este ya, ya, ya. Porque a fuerzas, te digo, a él sí le seguía insistiendo. Preséntame como tu hijo, dame contos. Ya era una insistencia que José decía, bueno, este a fuerzas, pero con otra palabra, me creo que me lo dijo. Dilo, Laura, y suéltalo aquí. A fuerzas quieres ser mi hijo. Entonces le dije, ay, príncipe, pues bueno, nada más ahí... O sea, yo, mira, yo fíjate que yo lo disculpaba. Y yo decía, pues José te admira. Yo me pongo con él como fan. Sí, sí. Y le dije, pero este... Pero él dijo, sí, pero se llega a convertir en un peligro. Y ahora lo veo que sí. Es un peligro el muchacho. En obsesión. Hago la aclaración. En talento, en todo, no discuto, ¿eh? Y eso lo sabe Regan. Y te digo, yo siempre fui muy respetuosa. De hecho, cuando él ganó el concurso, este, quería ir a cenar. Y la señora Salazar se sintió mal. Y, este, entonces ya no fuimos a cenar. Pero toda la intención era, era convivir todavía con él un ratito. Yo todavía le llamé. Felicidades. Ah, mira. Este, qué gusto. Ya no nos pudimos despedir de ti. Porque, pues, ahorita se sintió mal. Y nos tuvimos que ir al hotel. Y, este, y hay que darnos, ¿no? Y Ferayan quería desayunar, cenar, merendar, lo que fuera con José. Y José dijo, no, no, no. Ya le cumplí su numerito. Primero me había dicho que sí. Sí, sí, vamos a desayunar. Y después ya cambió la... Me dijo, no, no, no. Ya háblales a la producción y diles que no. Ya, yo ya cumplí. Ya vine. Ya ganó. Ya. ¿También crees que eso haya sido por instrucciones de Sara? Pues, a lo mejor sí. Porque, obviamente, estando con ella, pues, a lo mejor... Y sí, me hablaba. Oye, pasó esto. Oye, porque de aquí de México nunca salió nunca un mal comentario. Ni por parte de José Joel, ni Marisol, ni Anel, ni mío. Hacia Bray. Todo, casi toda la información. Porque ya era obvio. Si José vive en Miami, pues, mandarle las cosas a Miami, ¿no? O en este caso me las podrían ver mandado a mí por ser la persona cercana a él. Ajá. Pero no, a mí nunca me llegó ningún documento, ni ningún llamada o algo así, ¿no? Laura, ¿cómo terminas esta entrevista viendo a la cámara pensando que nos está viendo Manuel José? Pues, Brian, por favor, hazte la prueba con la señora Sara Sosa. Te lo suplico, pero ya. Y si no, bueno, pues, aquí están los otros dos hijos de José José, que para mí sí son, y es una falta de respeto que tú pongas en duda, la memoria de alguien que tú dices admirar. José, enamorado de sus hijos, a Marisol le decía a mi Sol, a Pepe le decía a mi hijo, mi primogénito, al que yo amé, donde fui por primera vez, papá. Estás manchando la imagen de alguien que te dio su mano, te dio su corazón, y tú mismo hiciste que se terminara. Brian, hazte la prueba, por favor. Así concluimos la entrevista con Laura Núñez. Muchas gracias, querida Laura. A ti, mi amiga. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión aquí en Multimedia 7. Yo soy su amiga Angélica Palacios. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.